Cuando el tiempo termine, el lobo regresará a la cabaña y todos deberán volver al círculo. Uh, ok. Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo, pasan esta ronda. Perfecto. ¿Sabes por qué voy a ganar? Porque una loba como yo no está pa' ti, pues como... ¿Sabes por qué voy a ganar?